Seguimos ahora pues detrás de la Marianita 1 Ustedes me pueden ver que estoy cómodamente sentado en una canoa Pero les invito pues que vayan conmigo y miren todo este lugar La maleza por ende es grande, estamos a orillas del río, del río Daule Acompáñenme camarógrafo por acá Ustedes fíjense en todo lo que ven a nuestro alrededor Árboles, canoas sobre todo Este lugar tristemente en lugar de ser aprovechado Para de pronto venir a bañarse, a refrescarse un poco Aunque el agua no está tan limpia Pero en otras épocas sí Este lugar es aprovechado también por la juventud Para venir a ser de la suya en cuanto al uso, al abuso, al consumo de la droga Aquí se viene la gente a sentarse, a esconderse inclusive debajo de las canoas Enfóquenmele por favor ahí, los huecos Se meten por debajo y se hacen de la suya Manifiestan moradores de este sector que las actividades obscenas son aquí a diario Y a veces no hay ni siquiera horario Lo pueden hacer a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, es peor aún Como el acceso está bastante complicado Enfóquenmele, ¿cómo está el monte por favor camarógrafo? El acceso acá es complicado Entonces por acá no vienen las autoridades No vienen las autoridades, no viene la policía Entonces por eso pueden hacer de la suya las personas que están aquí consumiendo Hacemos un llamado a la Policía Nacional que por favor De la parte trasera de la ciudad de La Marianita 1 También necesita vigilancia, ¿sí? Necesita vigilancia en este lugar Para que podamos tener el control sobre esta juventud que cada vez está más perdida Ayúdenos por favor a mantener la paz, la calma en todos los lugares Policía Nacional, esperamos que estén escuchando y viendo este reportaje Y metan énfasis al patrullaje del día a día Con imágenes de Peter Ronquillo Para todos ustedes informó Douglas Coroza, CN3 Noticias